El ex convento de Churubusco es uno de los museos mejor conservados de México, pero no siempre lo que se ve es lo único que yace en el lugar. Este sitio fue testigo de fuertes batallas, sangre y muerte. Y desde aquí surgen las leyendas del ex convento de Churubusco. Ahí era el templo de Huitzilopochtli, que era una de las principales deidades mexicas. Cuando llegan los españoles lo destruyen, construyen junto con los franciscanos un convento. En el siglo XVII este sitio era un convento. Para el siglo XIX ya se había convertido en cuartel militar. En 1847 este lugar libró una de las batallas más importantes en contra del ejército estadounidense. La batalla de Churubusco es cuando ocurre lo del batallón de San Patricio. En la madrugada se pueden percibir muy sutilmente sonidos como si se estuviera un poquito tronando la pólvora que provienen de los cañones, cañones, cañones. Entonces es la bala físicamente, pero energéticamente aquí hay derrota, aquí hay odio, aquí hay hambre de poder también. Y eso lo único que provoca es que la vibración energética sea mucho más baja. La energía de miedo nos hace ser más susceptibles a las manifestaciones paranormales. Al terminar la grabación tomamos esta fotografía. Juzgue usted. Un bello monumento de gran importancia histórica y que como ven, sus batallas siguen impactando a quien se atreve a acercarse. Las leyendas permanecen mucho más que una verdad. Al extremo, Alejandra Carvajal. Y damos la bienvenida con mucho gusto a nuestra querida compañera Karin Nova, a quien nos presenta una investigación especial. Bienvenida a Karin. Así es, ¿cómo están mis queridos? Bienvenida. Carmen, Juan, mis amigos del extremo, ¿qué tal? Así es, y es que la venta de perfumes apócrifos tiene graves consecuencias en nuestro país. Las sanciones van desde una multa económica hasta los 10 años de cárcel. Sin embargo, hay personas que siguen lucrando con ellos. Aquí hay historias. Vamos a ver. ¿Cuánto das por todas las botellas? ¿Son originales? No. ¿Retero? Es un rechador de... La Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos de México, Canipec, por sus siglas, menciona que la piratería deja pérdidas de hasta mil millones de pesos a la industria. Una parte de esta la absorben los perfumes piratas. La ley federal de protección de la propiedad industrial sanciona, al vender un perfume pirata, se establece como pena el de tres a diez años de prisión. Pero, ¿cómo funciona una parte del proceso de la venta ilegal de estas fragancias? Lo investigamos. Tengo en mis manos estas dos botellas de perfumes originales y les voy a llevar a un lugar en donde los compran para ver cómo es el proceso de comercialización en el que después terminan en sus manos. ¿Cuánto cuesta? ¿Y esta se la pagaría el cincuenta? ¿Cuánto das por todas las botellas? En cien pesos, con caja y bien curadas. ¿Y luego cómo después lo rellenan? Y una vez que rellenan a los perfumes, estos los comercializan de manera ilegal. El siguiente paso fue ir a donde los venden. Primero nos encontramos con la venta de imitaciones. ¿Son originales? No. ¿Refrejador de originales? Luego, encontramos un lugar donde los venden supuestamente originales. ¿No son originales? Sí, no son originales. ¿No son rellenados? No. ¿Cuánto cuesta? En cuatro, en cincuenta. Tengo más de la hora en chicas, a lo menos. Entonces, haciendo un ejercicio, supongamos que compran la sustancia en un lugar de esencias en donde una botella de 100 mililitros cuesta. Dos treinta y nueve de cien mililitros, dos diecinueve de setenta. A esto le sumamos cincuenta pesos por la botella original a rellenar. A la venta, esta supuesta loción tiene un costo de entre seiscientos a ochocientos pesos. Es decir, la ganancia al mercado pirata podría ser más de la mitad de lo que podría generar una fragancia original de mediano costo, que va de mil doscientos a mil ochocientos pesos. Yo soy Karina Nova, y esto es Al Extremo. Yo soy el diablo de César. Al Extremo. Los servicios de emergencia no están exentos de accidentes y, lamentablemente, una ambulancia del heroico cuerpo de bomberos sufrió una colisión. El equipo de emergencia de los vulcanos se dirigía a un traslado cuando se ofrió un percance en calles de la alcaldía de Venunciano Carranza. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron mientras realizaban el traslado de uno de sus compañeros. En la unidad 1004 sucedió el accidente sobrevoleo, esquina Cobre, en la colonia Nicolás Bravo, cuando presuntamente un vehículo particular no le cedió el paso a la unidad de emergencia, por lo que al intentar esquivarlo dio un volantazo y se impactó contra el inmueble. Dos unidades especiales, una de Curroja Mexicana y otra del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de Lerum, atendieron la emergencia. Dos personas resultaron lesionadas. Ambos vehículos fueron revolcados con grúas de la Policía Capitalina al Ministerio Público correspondiente para deslindar las responsabilidades. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Es el grupo elite de las fuerzas policíacas más preparado para situaciones de manejo de toma de renes y amenazas de alto peligro. Y hoy en Humano Límite nos pondremos en sus zapatos. Me encuentro con el comandante Amaro y hoy en Humano Límite vamos a vivir lo que es el rappel táctico con fuerza de tarea zorra. Este grupo de 100 de rappel desde helicópteros son rápidos y precisos, buenos con las armas y le llaman el grupo táctico más capacitado para reacciones inmediatas de la Ciudad de México. Bueno, Ramal, pues vamos a iniciar, te voy a entregar tu equipo. Vas a necesitar un arnés, casco, mucha decisión y mucho valor para empezar a entrenar. Descender una pared de 12 metros es el reto de manera eficaz y rápida, pues de esto depende salvar una persona que se encuentra en peligro. Aquí existen muchos factores de riesgo, lo mínimo que te puede pasar, lo mínimo, una fractura. Tú violas una medida de seguridad, no haces un nudo bien porque hay que aprender a hacer nudos, un nudo bien, no haces un anclaje bien de cuerdas, no revisas bien tus cuerdas, lo mínimo es una fractura y muchas veces hasta la vida. Bajar por esta pared no estaría sencilla, tu mente debe estar enfocada en la táctica de ataque. Este descenso se llama descenso de vampiro. El personal pueda tener la visión de dónde está llegando sin que otra persona lo vea. Si baja parado, podrían verlo primero a los pies, entonces no sería lo correcto. Entonces podría tratarse de una ventana, podría atrasarse de un rescate en alguna grieta, podría tratarse de todas aquellas circunstancias donde el personal tiene que ver primero antes de llegar. Llegó mi turno con un descenso de comando. Es tu línea de vida, línea de vida porque ahora sí que si tú la sueltas, sí depende de tu vida. El año pasado Grupo Zorros tuvo 26 incidentes de alto impacto donde 31 personas fueron rescatadas. Esto es Humano Limité. El año pasado Grupo Zorros tuvo 26 incidentes de alto impacto donde 31 personas fueron rescatadas. Gracias por ver el video.